Sara Carbonero e Iker Casillas han coincidido este fin de semana en la boda de un amigo en común en Valladolid y aunque ambos hacen vida por separado llevan a gala la buena relación que tienen por el bien de los hijos que tienen en común. Sara ha presumido en su perfil de Instagram de boda de 10 lo mismo que su ex Iker Casillas. De hecho la periodista ha compartido unas bonitas instantáneas de la ciudad y del lugar de la ceremonia diciendo que todo lo importante está en el aire y que no se debe hacer caso a nadie. No sabemos si es una indirecta para alguien o no, pero lo cierto es que Sara está de lo más feliz con su nueva vida, con su nueva pareja Kiki Morente y van camino de convertirse en la pareja del verano. Ambos están en pleno esplendor de amor puesto que ya conocen a sus respectivas familias y todo parece indicar que van viento en popa. ¡Gracias!